Era como un cuadro de Pollock, la forma en la que la sangre salpicaba el suelo. Cierro los ojos y recuerdo cada trazo. Es muy bonito. Cierra los ojos. Vamos a empezar. Ahora. Está aquí John. John. Se llama... Ana. Niña especial. Muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llevo a la gente dentro de sus recuerdos. Estoy aquí para descubrir la verdad. ¿Sabes si esto yo no recuerdo? Debería parecerte que está pasando por primera vez. No es fácil volver a los malos recuerdos. Tus recuerdos tienen que ser reales. Yo no lo hice, John. ¿Dónde nemaste tú a esas chicas? El lunes Ana ingresará en un centro. Son mis padres los que están locos. No yo. Algo está pasando y no sé lo que es. La familia de mi madre es una de las más ricas de Estados Unidos. Pero si me internan, Robert controlará cada centavo. Tengo la sensación de que me observa como si fuese un insecto. Si alguna vez me encuentras particularmente atractiva en un recuerdo, quizá me lo esté inventando. Estoy harto de juegos y harto de flirteos. ¡Mamá! ¡Manos arriba, señor Washington! Te necesito, John.